No hay un bastardo Nengan suksi gondok nenekan no kesong Engin uri di kagayong kerjok Pengen ampe duite Tuma trumma trummae Pengen peta uripe Bokeh weg ¡Suscríbete al canal! 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 Yo, 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 yo daunting en la en Tu es una forma y el secreto Mi pequeñoos En Greg Yo en mi Domona Qué Nos japonesi ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!